Tus manos están heladas. No pude dejar de reparar un instante después, concentrándome de lleno en la temperatura de su piel, preocupada ya por su salud como buena enfermera. ¿Cuánto hace que llevas aquí esperándome? Quise saber en tanto que las retenía entre las mías tratando de infundirle calor. —Aquí afuera desde hace una hora, me contó. Intenté hacerlo dentro, pero la amargada de tu compañera, esa de lentes, no me lo permitió. —Flammy, comprendí, consciente de que me vería en serios problemas al día siguiente al haberse ya enterado. —Sin embargo, ese momento que vivía era perfecto, y era lo que más importaba, por lo que decidí dejar ese inconveniente para cuando amaneciera. Porque entonces en lo único que quería pensar, en lo único que quería enfocarme, era en él, aprovechando cada minuto a su lado. No podía irme sin verte, sin que, enterándome que si había sido la función y que aún no regresaba, decidí esperarte. Se me nublaron los ojos de nuevo, al acariciarle el rostro con dulzura, agradeciendo al cielo que las cosas se hubiesen dado así, como un merecido premio a mis tantas previas complicaciones, y allí estábamos los dos, ansiando que esa madrugada se detuviera, que no terminase nunca, aún sabiendo que aquello era imposible. No te vi entre el público y me preocupé, luego oí tu voz entre la multitud. Tu grito retombó en mi mente, pero no pude detener a buscarte, porque el carruaje contratado por la compañía estaba listo para partir. Sin embargo, llevaba conmigo la ilusión de poder encontrarte en la fiesta, hasta que tus primos me contaron lo sucedido y dónde podías estar. Aparte, los del staff me entregaron esto diciendo que lo habían encontrado en el tercer piso. Terry continuó sacando de su bolsillo el pañuelo que perdiera para ablandirlo ante mí, haciéndome sonreír entre lágrimas, y que luego utilizó con dulzura para secármelas. Entonces dejé todo sin importarme nada, y salí corriendo a buscarte, concluyó. ¿Dejaste la fiesta de la alcaldía y a tus compañeros para venir en pos de mí? Pregunté con incredulidad, en realidad asombrada. Recordando que después de todo, era la estrella naciente de la que todos hablaban. Dándome cuenta a la vez que Susana había mentido para hacerme desistir de buscarlo, lo que me confirmaba sus sentimientos guardados hacia él. No iba a irme sin verte, contestó Terry sin vacilar. No iba a irme sin verte, volviendo a abrazarme, pero lo que no entiendo es dónde estuvías de todo este tiempo, requirió también saber. Tratando de averiguar en cuál de los principales hoteles del centro de la ciudad te hospedabas, así para poder esperarte, yo tampoco quería dejarte ir sin antes verte. Confesé y en respuesta él besó mi frente mientras yo hacía lo mismo con sus manos, todavía entre las mías. Ven conmigo un rato. Iré a la cocina del hospital y le preparé algo de chocolate. Le ofrecí entonces ya animada, halándole para que no se rehusara. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Corrimos por uno de los pasillos después de entrar, cuáles niños haciendo una travesura al tratar de escondernos del guardia y alcancé a abrir la puerta de uno de los cuartos desocupados justo a tiempo de escucharlo al señor doblar la esquina, silbando para pasar en breve por donde nos estábamos escondiendo. Sin detenerse a revisar, tuvimos que contener las risas con Terry para no ser descubiertos. Me parece increíble que no haya oído nuestros pasos. Comenté preocupada en voz baja, atenta a cualquier sonido detrás de la puerta. O quizás es que no le importa que estemos juntos. Terry comentó a mis espaldas acercándose para tocar mis hombros. Creo que sí nos vio, pero está de nuestro lado. Es el mismo tipo al que le pregunté por ti, ni bien entrar a quien incluso pensaba dejarle una nota para que te entregara en caso de no alcanzar a verte. Me parece que no es una mala persona, opinó poseedor de ese don de saber analizar a la gente ni bien conocerla. Por ello los pocos amigos que tenían era de verdad uno de los muchos factores para admirarle. El guardia volvió a pasear, esta vez tarareando una canción de moda como si nada ocurriera, y sin comprobar siquiera todas las habitaciones estaban bien cerradas en ese pasillo. En completo silencio, en tanto conseguíamos calmarnos de la adrenalina del escape y de la emoción de escondernos sin encontrarnos, sentí todavía agitada respiración de Terry en mi nuca, una sensación de intimidad que volvió a despertar mi excitación haciéndome querer más de él. Presintiéndolo, Terry rozó con su nariz esa parte de mi cuello tan sensible, produciendo cosquillas y haciéndome estremecer. Y para cuando me volví a verlo, nuestros labios se encontraron de nuevo, en un beso demandante del cual se nos hizo difícil separarnos, sabiéndonos solos en privacidad. Terry deslizó sus manos entonces a través de mi pelo, mientras me conducía por instinto a la cama vacía para recostarme allí, sin que yo hiciese nada para detenerlo. Atrayéndolo en lugar de ello conmigo, nuestras manos recorrieron en caricias nuestros cuerpos hasta encontrarse y ser entrelazadas. Nuestras lenguas, colindando en una sensual danza y las ganas de entregarnos cada vez más fuertes, vibrando entre ambos. No era debido, lo sabía, no allí, en mi lugar de trabajo. No obstante, estaba dispuesta a permitirlo si él proseguía, mas se detuvo de pronto dejándome emocionada y confundida. No lo haré aún. Podemos esperar. Debo cuidarte. Me indico asombrándome. Haremos las cosas como se debe. Te amo y te respeto. Y por eso primero te llevaré al altar. Se lo debo a tu familia. Es lo que ellos quisieran. Esa vez quiero comportarme bien, Candy. Soy un caballero inglés. ¿Lo recuerdas? Asentí, sonriéndole, extrañada pero de verdad agradecida. Gracias por quererme así, le dije. Nos besamos una vez más con suma ternura, resultándome todavía increíble lo fácil que se acoplaban nuestros cuerpos y nuestros labios como si hubiesen sido moldeados para encajar de forma perfecta. Así como lo fácil que se me había, se me hacía responderle a sus demostraciones de amor, a sus besos, hasta perderme en ellos. Era realmente increíble que en esos momentos mágicos pudiéramos estar otra vez juntos. Debo ir a cambiarme. No fue mi mejor velada, como te puedes dar cuenta. Le hice ver burlando de mí misma al tiempo que me incorporaba sin muchas ganas de la cama, alejándome de su lado, sabiendo que si no lo hacía entonces no podía después y le obligaría quizás a sucumbir a la tentación. A mí me parece que estás preciosa como siempre, opinó él, recostándose de lado, apoyando sobre su codo, disfrutando del contemplarme, aunque yo sabía que en el fondo se divertía de saberme un total caos. Había perdido hasta el otro zapato al sacármelo, para no hacer ruido al ingresar al hospital y después echar a correr. ¿Qué tal si descansas un poco? Vigilaré que nadie se dé cuenta que estás aquí y te traeré la bebida caliente que te prometí, le propuse. Me gustaría más que te quedaras aquí conmigo, pero está bien, te esperaré. Me dejó lanzándome un lento beso volando que me resultó muy sensual, junto con un guiño travieso que terminó de inflamarme el alma de emoción, haciéndome reír. Inolvidable nada más, nada menos tú serás. Tú no dejes más, nunca me dejes. Me cambié deprisa en mi propia habitación, vistiéndome con el pijama y cuidándome de no pasar por la estación de enfermería para no ser regañada por Flammy, mi estricta compañera de cuarto y también líder de los estudiantes de enfermería, ni por Natalie, la chica que me ayudará cubriéndome durante mi escapada, quien de seguro había sido regañada en retribución por la primera, por mi culpa. A ambas le debía una justificación y disculpas por mi demora, pero a esas horas ya había decidido que se las daría al día siguiente. Me dirigí así a la cocina, vacía a esas horas, a prepararle un refrigerio a Terry, contenta de poder cuidar de él como si fuera un paciente, mi paciente personal. Se alegró en cuanto se lo llevé, un sándwich en pan blanco de jamón y queso, más el chocolate caliente. Créeme que lo encuentro más delicioso que la rebuscada comida de tal fiesta. Me comentó mientras lo engullía y luego, su apetito ya saciado, nos recostamos uno al lado del otro en la cama. Felices de pasar la noche juntos, abrazados, así no fuese de manera sexual. Me muero por verte con el uniforme blanco, supongo que ya habrá tiempo para eso en cuanto regrese. Me dijo, resignándome, dándome un beso en la frente. Mi ángel blanco. Me gustas, me gusta más ese apodo que el de Tarzán Pecosa. Oh, pide. Siempre serás mi Tarzán Pecosa, aclaró él pensándome y pensándome con cariño la nariz entre sus dedos. Pequeña señorita de nariz rasmingona, añadió el mimo que me hizo arrebujarme como un gatito en su regazo. Terri entonces, más seriedad en su hablar. No sabes cuánto me arrepentí desde el lugar, desde el primer momento de no haberte llevado conmigo al salir de Londres, por ser demasiado joven y en el fondo inseguro. Hubiésemos empezado desde allí una vida juntos, seríamos ahora marido y mujer. Me hablaba con el corazón en la mano, intentando disculparse por algo que consideraba había hecho mal, pero que para mí ya no importaba. Sí, pero quizás de ser así no hubiésemos alcanzado nuestras metas, le recordé. Además, lo seremos. Lo hemos prometido y junto a nuestras profesiones nuestra vida será mejor, le animé. Terri entonces acomodó de lado para escrutarme de frente y tomándome la mano, añadió. Dentro de seis meses más, en este mismo día, ¿aceptas? Me sorprendí de su propuesta, pues era mucho antes de lo que acordamos en un principio. Un año y medio. Pero nos adelantaremos, comenté sonriendo. Sí, tal vez no vendría mal sorprenderlo después de todo. Proferió a él encogídose de hombros como siempre, propenso a irse en contra de la corriente cuando quisiera si así se le antojaba. Causaría un gran impacto nuestra decisión, lo sabía, tanto a nivel de nuestras familias como en su propia y glamurosa nueva vida. No obstante, ya éramos los suficientes mayores para adelantar nuestras decisiones si así lo queríamos. y lo que más deseábamos era estar juntos. Acepto. Respondí feliz, lanzándome en sus brazos, contenta de haber fijado una nueva fecha para nuestra boda y en el cielo desde ya, sabían que iba a contar los días para que el tiempo pasara rápido hasta entonces. Oh sí, cierto, agregué de pronto acordándome de algo adicional pendiente en el aire. ¿Y qué hay de Susana? ¿Susí? Preguntó el asombrado de que la sacara a colocación, a colación, sin gustarme para nada la confianza con lo que lo dijo, la cual debió notar en mi rostro porque de inmediato me acordó la verdad sobre los rumores que flotaban sobre ellos por todos los lados. Susana es mi compañera de trabajo. El director considera que tenemos química y por eso siempre nos está poniendo de pareja en las obras pero el ámbito laboral no pasa. Es tan solo una buena amiga a la que he llegado a estimar como una hermana menor. Te lo juro. Estoy enamorado de ti, Candy. De ti y de nadie más. Por favor, no lo dudes. Eres la única mujer a la que he amado y eso no va a cambiar. Me prometió al final con una mirada suplicante que casi me derritió. Pues para ella no eres indiferente, le hice ver. Lo sé, admitió él. Sincero como siempre y es por eso que le contaré sobre nuestro compromiso al regresar para que no se siga haciendo ilusiones. Eso evitará cualquier tipo de problemas. Estuve de acuerdo y asentí. No sin antes agradecerle. Él se sintió conforme abrazándome y apoyando su cabeza en la mía dispuesto a descansar como yo le insistiera durante las dos horas que nos quedaban hasta que amaneciera tal como minutos antes habíamos acordado. Terry, le dije en susurro al presentir que el sueño comenzaba a vencerlo estando al igual que yo muy cansado. Me respondió sin abrir los ojos. Te amo, le recordé. Le vi enseguida sonreír en medio de su somnolencia y satisfecho me aferró más a él quedándonos así dormidos en pocos minutos exhaustos pero felices y sin necesidad de llevar nuestro romance a mayores porque ya habría mucho tiempo después para eso toda una vida para disfrutarlo tan solo dichosos entonces de poder pasar una noche abrazados y se hace grande y crece en mí ese deseo que sentí. Al amanecer acompáñate a restar el jardín. Su tren partiría a mediodía y no habría tiempo que perder. Debía volver junto con la compañía teatral quienes para entonces debían encontrarse preguntando dónde se había metido toda la noche. El portón a esas alturas estaba cerrado y me dirigí apesurada a abrirlo para que pudiese escabullirse por allí por allí con la mayor celeridad posible. Antes de que los médicos empezasen a llegar y pudiésemos ser pescados por algún superior sin embargo Terry aceleró su paso hasta pasar corriendo como un vendaval al lado mío consiguiendo llegar antes a la verja y donde tomándose muy en serio su papel de Romeo e inmerso en los recuerdos de su juvenil rebeldía colegial tomó impulso para saltarla sin gran esfuerzo como todo un atleta por uno de los espacios listos de los soportes esquivando las terminaciones puntiagudas de los barrotes de metal sintiéndose después orgulloso entre risas de su hazaña Terry ten cuidado objeté por su comportamiento pero lo único que hizo fue reírse más de buena gana entre tanto su respiración agitada volvió poco a poco a la normalidad fue entonces que se acercó despacio a la verja donde yo estaba pegada en busca de mi rostro para robarle un beso tal como la primera vez pequeña acción que me hizo bajar la mirada con cierta timidez veo que el personaje de Romeo se te ha subido a la cabeza le comenté con ganas de molestarlo a lo que él no dudó en contestar debe ser porque tengo a mi sol cerca recalcó por allá el oriente y aquí Julieta mi sol agregó jubiloso de forma teatral abriendo los brazos y mirando hacia un lado hacia donde yo estaba rayando el alba para después volver a mirarme a mí todos nos van a oír le recordó llevándole un dedo hacia los labios sin poder evitar reírme de sus ocurrencias de las típicas locuras que se le ocurrían cuando estaba de verdad feliz te amo Candy me repitió acariciándome el cabello a través de los barrotes que nos separaban siempre lo haré así me toque ir hasta el fin del mundo y regresar por ti eres lo más grande que me ha pasado en la vida me reafirmó yo también te amo Terry Grantchester y lo haría haría lo mismo por ti o aún más correspondía acariciándole de igual forma el rostro consciente de lo mucho que me haría falta en los siguientes meses el contacto de su piel en seis meses no lo olvides no será mucho tiempo y ya hemos sobrevivido hasta aquí podemos hacerlo un poco más me recordó en voz baja así no lo hubiese así no hubiese nadie alrededor de una manera muy íntima reteniéndome a la vez las manos entre las suyas para besarlas pero antes vendré en navidad para juntos vayamos a decírselo a todos vi el brillo de ilusión en su mirar y supe que estaba decidido sí di por ello un pequeño salto de alegría haciéndole sonreír contenta de saber que nuestro reencuentro no sería tan largo y con ganas también de aplaudir como una niña pequeña que no podía esperar para que pasaran rápido esos pocos meses más hasta las festividades y de allí los siguientes hasta que pudiésemos unirnos en matrimonio sin que ya nadie nos pudiese intentar separar era una promesa me esforcé desde ahora me esforzaré desde ahora cada día para llegar a ser un mejor hombre para ti añadió consciente de su personalidad a veces tan tempestuosa y quizás a manera de disculpas por los dolores de cabeza que sabía alguna vez en otros tiempos me había hecho tener para mí lo eres le interrumpí y como si no me hubiese oído volví a repetírselo ya lo eres nuestras miradas se enlazaron entonces poderosas como un imán por la fuerza de aquella energía mística llamada amor viéndose nuestras bocas al igual atraídas por un beso que enseguida se volvió desesperado con un beso de despedida que debía intentarse suficiente para colmar nuestras almas durante los meses siguientes frenándonos tan solo la cerca y el hecho de intentar ser suficientes para colmar nuestras almas durante los meses siguientes frenándonos tan solo la cerca el hecho de el hecho inminente de que él debía partir de hacernos arder en el más vivo fuego quemando luego nuestras frentes juntas cuando tuvimos que poner todo nuestro esfuerzo para separarnos yo fui la primera teniendo en cuenta nuestras obligaciones apretando fuerte su mano en mi mano la llevé hasta mis labios para depositar en el dorso de su puño un devoto beso te estaré esperando le dije con firmeza Terry me acarició el rostro y en respuesta una última vez antes de empezar a retroceder en el andén para alejarse nuestras manos fueron las últimas que se separaron volveré me recalcó desde la media calle sin expresar ningún sonido pero yo pude leerlo con claridad de sus labios y moví mi mano en un gesto de cariño al decirle adiós me quedé observándole hasta que su silueta desapareció al bordear la esquina pidiendo al cielo que bendijera nuestros caminos y no ayudase a llegar sin problemas hasta que nuestra ansiada meta de poder estar juntos definitivamente yo que que sola ya sin ti ahora siempre te veré en mi mirada se ve que es un buen muchacho y la quiere una voz a mis espaldas me hizo sobresaltar y al salir de mis ensoñaciones supe que se trataba del conserje antes de voltearme a mirar el mismo señor ya mayorcito que se había hecho amigo de Terry de quien habíamos estado huyendo la noche anterior quien a esa hora ya había empezado a barrer la soja del jardín espero de corazón que les vaya muy bien y no se preocupe por mí señorita Candice no diré nada tan solo estaré limpiando por aquí yo tan solo estaba limpiando por aquí gracias respondí limpiándome con mi pañuelo unas cuantas lágrimas que me habían balado por mis mejillas tan sensible como de costumbre no dudaba de su persona porque en el tiempo que lo conocía había llegado a considerarlo como uno de mis amigos admirando el que fuese un hombre trabajador y dedicado a su familia tal como yo sabía que Terry sería en el futuro conmigo suspiré volviendo a mirar con nostalgia hacia la calle por donde mi apasionado rebelde se fuera diciéndome para animarme en mi interior que faltaba poco muy poco para que fuese realmente mío inolvidable que no 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 no